si te estás introduciendo lo que es el mundo de gne o linux y quieres saber lo que ciertas distribuciones te ofrecen para las necesidades que tú quieres y lo que tú sabes para adaptar esos conocimientos a tu entorno por así decirlo de los que mayormente sabes está este sub tu vídeo es introducción que te estoy enseñando se llama linux mint algo que va a sacar es que las distribuciones que te voy a presentar no tienen como que una posición simplemente las tengo ordenadas para que el entorno sus gráficos características la voy a enseñar para que tú sepas cuál elegir linux mint y una de las mejores características o distribuciones más usadas por su entorno gráfico por su entorno como quede que es muy intuitivo para el usuario para el usuario común que se introduce a gne o linux que no sabemos de comandos que simplemente quiere salirse o darle una segunda vida a lo que son muchos dispositivos por eso es que estoy enseñando de manera gráfica sus vídeos sus su entorno para que para que si tú quieres adaptar quieres conocer un poquito más antes de introducirte al sistema puedes hacerlo pero se preguntarán cuáles son los requerimientos mínimos de ese sistema bueno hasta 512 megabytes de man hay versiones que funcionan con eso hay versiones que funcionan con 512 megabytes de man y 20 gigabytes de almacenamiento que no es algo tan difícil de conseguir porque hasta con una usb puedes hacerlo pues instalar el sistema en una usb la siguiente distribución es una distribución es más conocida internacionalmente esta se disputa por ser las más conocidas y tener un entorno bastante bueno que es ubuntu ubuntu es la distribución más conocida internacionalmente algo que acaba de sacar es que esta se disputa entre linux me que es la primera y está porque porque ese entorno es mucho más fácil de usar las por así decir las comunidades que hay detrás de estas son las comunidades más grandes entre linux que es la distribución de ubuntu pero se preguntarán cuáles son los requerimientos mínimos para instalar lo que es ubuntu 7 sistema más conocido y que como que más desarrollado en la vida de genio linux bueno hay versiones que te requieren como mínimo 384 megabytes de man y 5 gigabytes de almacenamiento para cobrar el sistema a lo que no es una limitante porque cualquier dispositivo puede contar con esto aparte de tener con las comunidades más grandes a nivel internacional para solucionar cualquier error para funcionar cualquier cosa que te surja con lo que es tu dispositivo teniendo esto es tener todo porque hay versiones que cogeren con estos previsiones que te exigen más pero solamente tienes que buscar la versión que se adapte mejor a tu dispositivo buscando buscando en youtube o buscándole a la misma página porque la misma página te enseña las diferentes versiones y los requerimientos de esas diferentes versiones y las características no van a cambiar mucho ya en entorno gráfico y uso la siguiente distribución es la distribución que yo me encuentro más atractiva visualmente más por así decirlo minimalista vanguardista y como que futurista adaptándose un poquito más de lo que es el sistema de apple como que ese minimalismo que se juega entre el sistema como que es un poco de todo lo que tiene que ver con sistemas premium tiene lo mejor de cada uno lo que temas del entorno las configuraciones la tienda todo lo que tiene que ver con la interfaz la facilidad de usarlo lo tiene ese sistema una distribución es más bonitas es de fin o es es tan atractivo visualmente como que su interfaz la forma que por así decirlo el sistema se comunica contigo y tan intuitivo que como que te hace se te hace familiar porque porque es fácil de usar es fácil como que de acceder a lo que es el sistema las configuraciones eso es más y es como que un poco parecido al iphone al iMac al android también porque hay cosas como que los iconos la forma el minimalismo la forma en que el sistema se engloba en general es tan fácil de usarlo y tan atractivo que muchas personas se agregan a este pero cuáles son los requerimientos mínimos de esto bueno un gigabyte hermano a lo que es bastante fácil o mejor dicho 2 lo mínimo son 1 pero es recomendable 2 y como 20 gigabytes de almacenamiento para poder recorrer el sistema lo cual es bastante fácil la siguiente distribución es sobre no es sonido es que es una distribución basada en un punto también lo que es dip no es es basado en un punto lo cual le da unas características que se encuentre cualquier error o cual no sabes en cualquier instalar porque la aplicación aparte de detener esa hermosa interfaz gráfica que se parece un poquito a tip y no es ambas instituciones lo que es tip y no es y soy no es están basadas en un punto cualquier error que puedas encontrar no lo encuentras quizá buscándolo en ese mismo sistema por ejemplo cómo encontrar tal error en sonido es otro tipo es que buscarlo lo que es cómo solucionar tal error en un punto y vas a poder adaptar esos errores esos comandos en ese sistema porque están basados en un punto gran parte de esa comunidad que se obtiene lo que es ubuntu lo puede ser de aquí aparte de tener todas las aplicaciones de ofimática que es por ejemplo no pero no piso que es como el de 65 de microsoft lo tenemos en esas distribuciones algo que acaba de sacar es que las cuatro distribuciones tienen pre instalado en el mismo sistema con su descarga simplemente como 354 tienes descargado el sistema y las apps de ofimática aparte de tener mucho más aplicaciones descargadas o simplemente descargar el sistema a lo que no pasa en windows algo que acaba de sacar es que yo te enseño aquí comenzará el pino es como luce de pino es porque en el canal también hay como luce el tip y no es sol y no es comenzar un punto comenzar a ti fin como se para sorry en el canal te lo enseño y si tu problema no es no mira yo no quiero usar lo que es el open office que es casi mente lo mismo que el mismo word excel todas las programas que puede tener office 365 lo tiene el open office tú no quieres usar esas aplicaciones pues no puedes entrar por la web y iniciar sección con tu cuenta de hoy de office y usar todo el sistema gratis a manera de manera de la web porque te dan un plan gratis para poder usarlo si ese es tu problema si no quieres usar el sistema del open office en cualquier distribución de género niños porque por lo general las traen todas por ahí sabiendo esto como es la interfaz gráfica aquí es como un poquito de todo tiene un poquito de tip y no es en un poquito de ejemplo el minimalismo en la interfaz gráfica es bastante fluida los requerimientos de ese sistema son muy mínimos pero se preguntarán cuáles son las versiones o los requerimientos que esa tiene hay tres versiones hay una que es premium que cuesta 39 dólares que está bastante dirigida a lo que es en tono gráfico diseño programación pero un poco hypeado en lo que es el sistema por otro lado está la cual la cual funciona para dispositivos un poquito un poquito actuales no necesariamente hasta con siete años de vigencia y por otro lado está la light la light está para por así es si los sistemas o computadoras que están de 15 años hacia atrás ya sabiendo esto hay versiones que con esa con 2 512 megabytes se van a lo que está bastante como que adaptable a muchos dispositivos esa distribución la siguiente está en torno a lo que es seguridad en torno a lo que es una de las más conocidas en torno a seguridad porque porque ha surgido en muchas series de informática como uno de los sistemas más fracias y lo seguro en torno a lo que es seguridad y también aprender el sistema como se llama esa distribución se llama cali linux a mi pensar para todas las funciones que te ofrece cali linux es una distribución es que menos te exige que cali linux para poderse instalar bueno un gigabyte de man y un mínimo de 100 y 100 megabytes de almacenamiento para poder correr el sistema sabiendo que para poder instalar se implementa te exige 100 megabytes de almacenamiento es bastante bueno bastante ligero y por así decirlo para lo que te ofrece consume muy poco porque puedes aprender muchas cosas aparte de aprender muchas cosas el sistema es bastante seguro la interfaz el entorno que se te ofrece es bastante bueno sabiendo que te vas a tener que aprender ciertas cosas antes de llegar aquí debes saber o saber o comenzar a aprender las cosas desde cero porque es una distribución un poquito compleja por así decirlo bueno yo sabiendo todo eso de esas cinco distribuciones espero que el vídeo le haya gustado y simplemente que hayan aprendido algo porque ese es el punto de este vídeo y de ese canal en general